Lavapiés y pan bendito, unas ciudades de Madrid, España La novela policíaca de Juan Madrid, llamada Grupo de Noche, toma lugar en la ciudad de Lavapiés, Madrid Una teoría sobre por qué fue nombrada la ciudad Lavapiés es que entre Tirzor de Molina y Anton Martín hay varios arruelos que bajan hacia la hora Plaza de Lavapiés En Lavapiés se unen y forman un solo arroyo y baja hacia Embajadores Aquí solo arrastra agua cuando llueve, así que cuando llovía los pasantes se llevaban una sorpresa mojándose los pies De todas formas Lavapiés Madrid es un lugar semejantemente bello Posee una diversidad cultural inmensa De hecho la calle de Embajadores es casa de la impresionante Tabacalera Andes una fábrica de tabaco, la Tabacalera ahora es un edificio localizado en el centro de Madrid que fortalece la idea de la democracia Es un edificio dividido entre una biblioteca, una cocina, un bar, un patio y un jardín comunitario A la vez sus paredes son literalmente abiertas para todos quienes gusten bailar Bailar, cantar, presentar o pintarle murales La cual alumbra las plazas con su brillo distinto Sin embargo con tanta variedad en etnidad étnica hay también algo de desacuerdo y desequilibrio Lavapiés está siendo notado por muchos cerca y lejos como un lugar único Casi que por culpa de sus distintivas raíces variadas se creó una chispa de interés La cual resultó en un desnivel de las clases sociales En total esto suma la diversidad pero también forma el hamburguesamiento Se puede ver el desenlace en las calles de la ciudad La papiés es una ciudad que tiene personalidad Se menciona en un artículo sobre los llamados entonces barrios bajos Como la papiés se considera un barrio bajo Con el carácter generalmente asusado a una tendencia problemática Y a la vez una base topográficamente literalmente situada en zona baja Es decir, la papiés es una ciudad bella y a la vez poblada De pobreza, crimen y violencia a causa de ese desnivel Aquí la gente acostumbra ser rodeada por disparidad Ya que la papiés tiene la concentración más alta de inmigrantes Que cualquier vecindad en Madrid Hay calles como calle Orgumosa que goza con sus bares Y terrazas a lo largo de la calle que conecta a Plaza Lavapiés A Ronda de Atocha Más aparte del paisaje, la papiés también se puede encontrar Una gran oportunidad de actividad comercial Los centros comerciales son muy bonitos y beneficiosos con sus precios tan rebajados Y no decir desde su singularidad En la papiés te encuentras lo inimitable En la plaza de Tirso de Molina se puede hallar unos puestos de flores que dan color al ambiente La página oficial de turismo es madrid.com Comenta como también en cuanto al mercado se procura vender una variedad de alimentos importados Esto hace que haya una opción multicultural para todos Aparte de esto, Lavapiés posee una colección de figuras basadas en las tradiciones artesanas Similar en algunos aspectos a Lavapiés La ciudad de Pan Bendito en Madrid también sufre en lo económico Ya que las clases sociales son tan estrechas Se menciona en un artículo titulado Los siete pecados capitales de Pan Bendito Escrito por María Martín Como solo tiene alrededor de 7.530 habitantes De cual mitad abandona los estudios antes de cumplir los 13 años Para mejor ubicar este barrio Está a solo 7 kilómetros de la Puerta del Sol La gente suele pintar a Pan Bendito como un lugar donde hay que siempre guardar cuidado Ya que se rodea la violencia Sin embargo me parece como un lugar cualquiera como otras grandes ciudades Un lugar bello pero a la vez afectado en ciertos puntos por la pobreza y la violencia Hubo un tiempo en los fines de los años 90 cuando se estaba creando la línea 11 Del metro Carabanchel Bajo Que en ese entonces solo tenía tres estaciones Incluyendo Pan Bendito Duró dos años la construcción Dejando el barrio de Pan Bendito prácticamente dividido Con solo una manera de cruzar Me parece estar atrapado en este ciclo de falta de evolución por falta de educación y apoyo Todo lo contrario de su nombre Aunque sí, su tierra fue algo ocupada por mucho trigo Pan Bendito La tierra en sí no ofrece mucho A pesar de estar situado tan cerca de la Puerta del Sol Es un barrio arrinconado por el Ayuntamiento de Madrid Por otra parte Pan Bendito a la vez ofrece lo esencial Un hogar para esos quienes tuvieron que dejar su tierra materna En total Estos centros de Madrid tienen muchos elementos en común Son bastantes bellos, llenos de diversidad y cultura A la vez hay que tomar en cuenta sus bastantes desequilibrios Que también tiene en común Hay que notarlos y darnos cuenta que siempre hay lugar para mejorar Gracias por ver el video